Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, hoy estamos con un mazo de suscriptor podríamos decir, el otro día estábamos jugando un torneo en directo, ya sabéis que estoy todas las noches en directo, aunque tengo que hacer anuncios sobre ese tema un día de estos en twitch.tv barra MagicBlogTK, en el enlace debajo del vídeo en la descripción, estábamos en un torneo de estándar como os digo, me tocó jugar contra un rival, Dinon, un gran seguidor del canal, muchísimas gracias siempre por su apoyo y me gustó tantísimo su mazo que le dije pásamelo porque me ha encantado, es un mazo propio, es un mazo nevado, verde-negro, golgari, derrampeo, mitad midrange, mitad control podríamos decir, con un montón de cosas que me gustaron bastante y le dije va pásamelo, porque me ha encantado y tengo que jugarlo en un vídeo de youtube y de hecho primero el cambio de los horarios, que bueno el cambio de los horarios de los directos de twitch no es que vaya a ser un cambio, es que hay un par de días que no voy a poder hacerlos por la noche, entonces eso es lo primero que os voy a ir comentando, lo que voy a hacer es lo siguiente, de hecho lo que voy a hacer es ampliar horarios, voy a hacer más horas debido a ese pequeño cambio, se quedan igual 3 días de la semana, domingo, martes y jueves, esos 3 días de la semana por la noche a partir de la más 10 de la noche, hora de España, siempre voy a decir hora de España, haré el directo en twitch como siempre, de todos esos días, domingo, martes y jueves, eso se queda como siempre, lo que quito son lunes y miércoles de la noche, lo cambio a la mañana, así que tendréis lunes, miércoles, en lugar de por la noche va a ser por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, hora de España, ¿vale? y además añado un día más que va a ser también los viernes por la mañana, ¿vale? ya que estoy, ya que hago aquí un cambio que a mucha gente, ojo, le va a perjudicar porque están acostumbrados a verme todos los días y va a haber dos días que ya no me pueden ver, los lunes y los miércoles, así que lo que hago es ampliar también el viernes por la mañana, al menos de momento va a ser así durante un, bueno, de momento durante un tiempo, no tengo ningún plan de volver a cambiarlo, sino simplemente dejarlo así, porque ya digo, me ha sucedido una cosa, los lunes y los miércoles por la noche y no me da, o sea, no puedo, no me da tiempo a, ¿sabes lo típico? Llegas a casa, te duchas, cenas, me dan las 11, 12, se hace tardísimo, sobre todo para la gente de España, la gente de España a partir de las 12 de la noche se van a dormir, incluso antes, ¿no? Entonces, porque, joder, por los motivos laborales, ¿no? Generalmente tengo que ir a clase mañana, tengo que trabajar mañana, o cosas de ese estilo, entonces no quiero alargar mucho más los directos a partir de las 12 de la noche, horario de España, porque se me va la gente, entonces digo, vamos, para aprovechar el tiempo. Entonces, ya digo, esos lunes y miércoles podría empezar a las 11 de la noche, pero no lo voy a hacer, lo paso a la mañana y ya está, y además amplío 3 horas más los viernes por la mañana, porque los días, los lunes, miércoles y viernes, va a ser por la mañana de 11 de la mañana a 2 de la tarde, 3 horas en total. Luego, el domingo y el martes, de 10 a 12 de la noche, 2 horas, y luego los jueves, como el torneo siempre se alarga, porque siempre hacemos torneo los jueves, pues va a ser 3 horas, de 10 de la noche a 1 de la madrugada. Y bueno, como os comentaba, el otro día en el torneo me gustó tanto el mazo, le dije, pásamelo, es invención suya, es cierto que hay algunas versiones de rampeo. Al final es un mazo de Rennie 7, mira, en los directos os voy a contar una cosa, mira, en todos los directos, todo el rato, siempre que juego un mazo con verde, siempre hay 50 personas en el chat que preguntan, ¿y no llevas Rennie 7? ¿y no llevas Rennie 7? Y digo yo, pues no, porque esta es una monogreen stumpy y no pega, o no, porque este mazo no lo lleva, o lo que sea. Bueno, pues voy a traer una serie de mazos de Rennie 7, porque parece que la gente está flipando con este Plainswalker, y de hecho es la carta más cara de la colección en físico. Si tú vas a comprar esta carta, es la que vale más dinero, ¿no? De todas ellas. O sea, es decir, la gente está loquísima con Rennie 7. Es un Plainswalker que ha dado mucho que hablar para bien y para mal, o sea, es cierto que es bueno, pero tampoco es un Plainswalker roto como los que hemos tenido, o sea, no lo comparéis con Oko o con Teferi o con cosas así, es un Plainswalker comedido, por 5 entra con 5 contadores, y el menos 3, pues por un 5, 5 en mesa. Bueno, una criatura fuerte y resistencia igual al número de tierras que controles, ¿no? Que tiene alcance. Ya está, no es nada del otro mundo, o sea, no es para volver. Los locos, te lo pueden subir a la mano, se acabó el token, te ataco, tiene 2 contadores, te lo he matado. El Rennie 7 no es un Teferi o no es un Oko o no es una cosa de esas locas, ¿no? Es bueno, sí. El formato estándar actual no tiene un rango de poder demasiado alto y Rennie 7 funciona muy bien y está entrando en muchos mazos con verde. Así que bueno, os voy a traer algunos mazos con verde y dije a Dino, mira, pásame tu mazo, me lo pasó por Discord, muchísimas gracias, y vamos a probar un mazo con Rennie 7 que me gustó bastante, ¿no? O sea, tiene, de hecho, tiene toques de la Monoblack de Control que os traje la semana pasada. ¿Por qué? Porque lleva el pack de Sangre en la Nieve, las 4 copias, es un mazo nevado, como estéis viendo aquí en las tierras. De todas maneras, el vídeo, debajo de la descripción, tiene como siempre el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Como digo, Sangre en la Nieve, un excelente removal y reanimador a la vez, lo cual es brutal. El toque Mono Negro, como os digo, de la Monoblack Control, lleva un par de copias de Lolz, la Reina Araña, Comerciante del Porto Calavera, Agarre Infernal como removal barato, Disputa Mortal, yo metería 4, Agarre Infernal. De hecho, Dino me dijo, contra los mazos agro muy rápidos a veces tienes problemas, sube a 4 copias de esto y arreglado. Bueno, tampoco arreglado, pero ayudarán, ¿no? Gast, Edionda, Murciel, Ojo, llevamos también cartas de banquillo, no sé si el banquillo está ordenado. Mira, me acabo de dar cuenta de que el banquillo quizás... Sí, 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 están las cartas de elección, están por aquí. Unas ciencias ambientales y dos exhibición de mascotas. Yo, sinceramente, intentaría hacer hueco aquí, por ejemplo, o sea, es decir, podría... O sea, no mira el listado, ¿vale? No lo quiero tocar, no lo quiero tocar. Pero haría hueco a alguna elección más. Por ejemplo, alguna elección que mate criaturas del rival o que las exilie o permanentes del rival, que las hay, ¿no? Y solamente lleva ciencias ambientales y dos exhibiciones de mascotas. También es cierto que solo lleva dos murciélogos, ¿no? Pero, ¿qué más? Sobre todo para Best of One, ¿vale? Lo digo. Yo aquí metería las siete elecciones típicas que se suelen llevar en Best of One, ¿vale? Podéis verlas en cualquier mazo que he subido aquí al canal de los cientos que he subido. Y eso, ¿no? Y luego el toque verde, como digo, de este mazo te aporta el mejor planeswalker de estándar. Bueno, tampoco... Es el mejor seguramente, pero tampoco está muy por encima de lo que es LOLZ, ¿no? O la propia... La propia profesora Onix o el propio Mordenkainen o cosas así, ¿no? Yo creo que está muy bien, pero tampoco es una locura. Porque el más uno, el cero y el menos ocho son difícilmente explotables, ¿no? No son malas las habilidades de René 7, pero son menos... Ninguna es poderosa de las habilidades. Tengo que poner el token quizás, pero claro, es un menos tres también, ¿eh? Bueno, entonces, como digo, el verde te aporta el René 7, lógicamente, y Posadero Adinerado, que te va a dar unas pocas vidas. Y esa ficha de tesoro que se agradece un montonazo. El Carruaje de Sika, que es la... Hay dos cartas rotas en estándar. De hecho, se está hablando mucho de que quizás las llegan a prohibir. Una de ellas es esta, el Carruaje de Sika. La otra, la Epifanía de Alrun, la que te da un turno extra, ¿no? Y pone dos tokens, uno a uno. Bueno, pues, obviamente, el verde, si llevas verde, Carruaje de Sika va a funcionar muy bien. El Carruaje de Sika, por cierto, la combinación molona es, pones el token con René 7, ese token lo usas para activar el Carruaje de Sika y atacas con el Carruaje de Sika copiando dicho token. Y entonces tienes, por eso, un 5-5, un 6-6, lo que sea, el número de tierras que tengas en mesa, para abusar de ello, ¿no? Luego también el verde, claro, verde con negro, cuatro copias de captura de los dioses antiguos, es un excelente removal, es un rampeador, y además le da token mortal a tus criaturas en la tercera parte de la saga, que a lo mejor hasta es útil, ¿no? Y, bueno, por último, una copia de Atacar el Festival, que es una carta que cada vez se está empezando a ver más y más y más, y cada vez me parece mejor. Yo al principio pensé, ah, no, no es una compañía reunida, es conjuro, cuesta 6, pero ojo, que es que pone dos permanentes, sean cuales sean, dos permanentes, ¿no? No dice que tengan que ser criaturas, no dice que tengan que ser de coste 3 o menos, no, de coste 5 o menos. Puedes poner tierras o cualquier otra cosa de permanente que sea muy bruto. De hecho, puede poner incluso Reni 7, Lolz, Carruajes de Essica, dos tierras si tienes suerte con lo que te salga, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, me gustó mucho y me parece que es un mazo a, por como mínimo, a darle una oportunidad a probarlo y jugarlo. A ver, yo lo que he jugado con él, pues me ha ido bastante bien. Estamos en un rango bajo, vamos a probarlo. Venga, a ver qué tal se nos da. Estamos en un rango bajo, estamos en platino. Acaba de comenzar la temporada, todavía no he rankeado apenas. Y, de hecho, ya digo, mi plan con este de los directos y los vídeos de YouTube es jugar un poquito más Magic estos próximos meses. Porque en los últimos meses pasados, pues no he jugado demasiado. He estado un poco más relajado con el juego porque creo que Magic es un juego muy exigente psicológicamente. Y aunque sea lo que yo me dedico profesionalmente Magic, aparte también es mi afición. Entonces, si no te apetece hacer algo, no lo hagas, ¿no? Digo, o sea, pudiendo no hacerlo, tienes la opción de hacerlo o de no hacerlo. Y es lo que he hecho. Me lo he tomado con calma estos últimos meses. He jugado menos a Magic. He creado el contenido, pues, que a nivel profesional me exige YouTube, me exige Twitch y eso para seguir pudiendo dedicarme a ello, ¿no? Pero, ya digo, con mucha más calma he jugado menos a nivel serio, ¿no? No hemos tenido mucha suerte con los robos porque fijaos que nos hemos robado el coste 1 en el tercer turno cuando los dos primeros turnos no hemos jugado nada. No voy a sacrificar esta ficha de tesoro por si pudiésemos hacer ya LoL o Ren y 7. La verdad es que tenemos 3 Planeswalkers en mano. El rival juega una Mono Verde Stumpy muy potente. No hemos robado la tierra. También podemos hacer esto el siguiente turno. Tenemos 3 Permanentes Nevados. O sea, eso no nos lo quita nadie. Creo que vamos a comernos 4 de daño. Chumbloquearemos con la Gast de Onda. Sacaremos ficha de tesoro. La sacrificamos para robar carta. Tendremos 6 de mana el siguiente turno. Y podremos hacer esta Sangre de la Nieve que nos hemos robado que va a venir muy, pero que muy bien. Podemos reanimar como mínimo el comerciante de Puerto Calaveral. Lo importante es que él juegue otra criatura más ahora. Porque si juega otra criatura ahora, pues más mucho por 1 hacemos con esta Sangre de la Nieve, ¿no? Digo mucho por 1 porque a veces es un poco difícil de valorar el cuánto por 1 que le haces al rival, ¿no? Lástima el no poder reanimar ninguno de los Planeswalkers. Entonces, doy por hecho que vamos a robar tierra, ¿vale? Para tener 6 de mana el siguiente turno. Si no fuese el caso, pues no sé qué haríamos. La verdad, si no robásemos tierra en los dos siguientes robos, pues estaríamos un poco en problemas. Pero bueno, ya veremos qué hacemos, ¿no? Confiemos en robar tierra y poder tirar esta Sangre de la Nieve. Que por cierto, el troll se queda. Se queda y encima le da mana extra. Es un problema a largo plazo ese troll. Nos va a fastidiar bastante. Pero bueno, toquemos madera, ¿no? Toquemos madera con la tierra e iremos viendo. Estos mazos con negro de control, como ya estuvimos viendo. ¡Guau! No me esperaba esa. Vale, lo que podemos hacer es darle menos 1, menos 1. Para que no nos... No, pero gana más 1, más 0. Porque tiene permanentes nevados. Nos hunde, ¿eh? La vida. Bueno, vamos a sacrificar, yo creo, en respuesta. Perdemos los dos bichos. Nos pega de 6. Pidemos un montón de daño. Pero creo que es importante. Creamos ficha de tesoro. Y al menos el siguiente... No hemos robado la tierra, por cierto. Y al menos el siguiente turno... Si robamos la tierra, pues podemos hacer Sangre de la Nieve. Y si no, podemos hacer LOL. Poner dos bloqueadores, que al menos van a servir para sus bichos que no arrollan. Tierra. No hay tierra. Con la captura de los dioses antiguos, podemos matar el troll de la espesura, por ejemplo. Y perder una de las fichas. ¡Joder, mala suerte! Estamos teniendo esta partida. También podemos hacer LOL. Se verá obligado a atacar a LOL, supongo. Si tiene otra refleja en la mentisca, estaríamos en una situación realmente terrible. Pero teniendo en cuenta una cosa. Sí. Si juego... Juegue lo que juegue, estamos fatal. Pero muy mal. Venga, va. Vamos a hacer LOL. No podemos hacer otra cosa. Creo que la partida ya está perdida. Simplemente el habernos quedado atascados en tres tierras nos está perjudicando demasiado. Vamos a ver. Supongo que atacará a LOL y con las otras dos arañas podemos hacer bloqueos para no perder más vidas a la rastreadora de Puente Espino y al lobo, token que tiene. Ya no podemos hacer sangrar a Nieve el siguiente turno porque no tenemos tierras, no tenemos mana. Así que estamos en problemas. El ataque obvio es... Bueno, depende de lo que él tenga en mano, ¿vale? Pero sería atacar siempre con el troll a LOL porque la va a matar siempre. Bloqueemos como bloqueemos dado que su troll arrolla. No lo bloquearíamos y ya está. Y luego las arañas, pues depende. Podemos usarlas para hacer doble bloque a la rastreadora. Uh, él también lleva Rennie 7. Y lo utiliza para poner un token. ¿Vale? De acuerdo. Que podemos bloquear. De hecho podemos... No, es que no tenemos mana, claro. Creo que voy a minimizar la cantidad de vidas que perdemos. Podríamos... Nada, vamos a hacerlo así. Bueno, pues se muere todo. Y estamos en graves problemas. Tenemos que... Mira, por fin llegó una tierra. Tenemos que... Nos pega de 8 aquí. Y... No nos salva nada ya esta partida, yo creo. Aunque robásemos tierra el siguiente turno. El problema es que no tenemos los 6 de mana para hacerlas en granera y perdemos. ¿Veis? Una vez que el Rennie 7 ha puesto su token, pues a partir de aquí las habilidades que tiene no aportan demasiado. Simplemente tiene un 5-5 que si juega tierra, bueno, será un 6-6. Y nos pega de 8. Aunque robásemos tierra, nuestra mejor jugada volvería a ser LOL seguramente. O sea, en cuanto juegue algo hemos perdido, ¿vale? No tenemos el mana para poder jugar esta carta. Ha tardado muchos turnos sin llegar el refugio anónimo, a pesar de que hemos robado alguna carta extra. Y a pesar de las fichas de tesoro que hemos puesto, no hemos conseguido alcanzar esos 6 de mana. Y al final la jugada de LOL fue un poco ya sabía que si... Era un poco pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Hacíamos un bloqueo y... Bueno, sabéis que no vamos a dar... Vamos a dejar de perder el tiempo porque el rival está perdiendo el tiempo. Vamos a conceder la victoria suya. No tenemos forma de remontar esta situación con el mana que tenemos y las cartas que tenemos en mano. Vamos a jugar otra partida y ya está, no pasa nada. Bueno, a ver, por cierto, vamos a seguir hablando del tema este de las prohibiciones. Yo, mi opinión es que no deberían prohibir nada. No porque las cartas no sean poderosas, creo que sí lo son. Creo que son cartas que no deberían estar en el formato. Pero no deberían prohibirlas porque ya estamos otra vez con las prohibiciones. La gente está muy quemada con el tema de las prohibiciones. Llevamos dos años que han tenido que prohibir muchas cartas. Y eso a la gente le duele. Le duele porque le estropeas sus mazos. Haga la estrategia que ellos han montado, las cartas, la inversión que han hecho económica. Es decir, perjudicas mucho, vaya. No es nuestro día con las tierras, ¿no? Parece. No nos podemos quedar esta mano. Vamos a hacer mulligan. Es igual o peor, incluso nos la vamos a quedar. Nos vamos a quitar Lold, supongo. Es la carta que más... Hombre, nos podemos quitar incluso el carruaje de Esik. Vamos a quitarnos Lold. La buena noticia es que en cuanto muera esta cast hedionda... Bueno, tenemos ficha de tesoro verde. Ya podemos hacer el posadero que nos da otra ficha de tesoro verde. Y podemos hacer la captura de los dioses antiguos con el cual buscamos verde. O sea, ya tengo aquí un ciclo pensado de cómo hacer que esto funcione. Guau, hemos robado el mana verde. Buenas noticias. Aquí él va a bloquear, supongo. 100% debería bloquear. Sabe que no hay ninguna carta negra, verde o lo que sea. Bueno, ni siquiera he visto el verde. Que pudiese hacer que esto muriese. Vale, buena noticia. Podemos hacer captura de los dioses antiguos el siguiente turno. Ya podemos desarrollar la partida. Cosa que no pudimos hacer en la partida anterior, por ejemplo. Creo que la jugada obvia y además necesaria es captura de los dioses antiguos. Matamos un huevo ardiente de estos. Pegamos de dos. Al menos hacemos un daño. Que nos quiten lo bailado. Esto nos va a dar un bosque adicional. Si robamos tierra, podemos hacer una segunda captura de los dioses antiguos. Y ahí ya sí que tendríamos la partida en la mano. Bueno, pues la hemos robado. Hemos tenido suerte en este robo. Buscamos estos bosques. Por cierto, las tierras dobles y estas nevadas son bosques. Así que como la pone girada, siempre eliges una tierra de estas giradas bosques. Jugamos tierra de turno. Segunda captura de los dioses antiguos. Creo que es necesario matar el Galacet Prismari. Es mejor carta. Ahora mismo es mejor carta. Porque nos podría tirar incluso una epifanía de Alru en el siguiente turno. No, porque no la tiene profetizada. Pero hace que las fichas de tesoro se queden en mesa. Para poder jugar instantáneos o conjuros no se sacrifican, ¿no? Vale, buscamos de nuevo tierra girada, bosque. Así que buscamos un abismo forestal de estos. Y tenemos 5 de maná. La cuestión es cómo utilizar estos 5 de maná. Si hacemos agarre infernal sobre Magda, podría ser una opción. Podríamos, no tendríamos maná negro para tirar la garra infernal. Podríamos hacer carruaje désica para meter agresión. Agresividad. Nuestros bichos tienen toque mortal, por cierto. ¿Creéis que cometerá el fallo de bloquear? Vamos a atacar primero. A lo mejor no se acuerda de que tienen toque mortal. En la captura de los dosis antiguos da toque mortal. A lo mejor bloquea con el huevo a una de ellas. Y aquí se la hemos liado. Vale. Que al 1-1 que nos da vidas no creo que sea relevante. Me parece un buen intercambio para nosotros. No bloquea al otro, ¿de acuerdo? Y ahora la pregunta es si matamos el huevo o si no lo matamos. Yo creo que el huevo es un peligro. Vamos a matarlo. Porque es muy fácil que te juegue una epifanía de alro en el siguiente turno. Que es un coste 7. Y esto automáticamente se da la vuelta y se convierte en un 4-4. Que vuela que cada vez que lanza un instantáneo conjuro hace dos daños a cualquier objetivo. Entonces creo que era lo más correcto. Y ahora ya el siguiente turno pues carruaje désica. Tiene cuatro cartas en mano. Es decir, tiene mucha ventaja de cartas sobre nosotros. Bueno, nosotros tenemos mejor posición en mesa. Bueno, es que la posición en mesa, nuestra posición en mesa son ghasts hediondas. No vamos a ganar la partida con ellas, ¿no? Vamos a atacar, ¿eh? Tiene una carta profetizada que posiblemente sea un se veía venir. Si no es un se veía venir, pues será una epifanía de alro. En cualquier caso, el carruaje désica tenía una alta probabilidad de morir. Vale, lleva, fijaos qué loco, que lleva de base... Lleva de base manos ardientes. Que es una carta que se suele llevar solamente de banquillo. Pero el mono verde está tan fuerte que la gente lo está jugando de base, como os comentaba antes. Y de hecho, la partida anterior que nos han ganado, mono verde, carruaje désica. El mejor mazo del formato. Y la mejor carta del formato, o de las mejores, el carruaje désica. Segunda partida que jugamos, Ithed Dragons, que lleva la otra mejor carta del formato, que es la epifanía de alro, que nos lo he comentado. Pero es la otra carta que estaban plantándose prohibir. Aquí nos ha venido genial. Bueno, espera, tiene dos de maná. Nos lo puede contraestar con un se veía venir. Espero no verme... Si lo contraeré esta, pues lo contraeré esta. Lo contraeré esto. No pasa nada. No me acuerdo de la ficha de tesoro, sinceramente. Pensé que le quedaba un maná. Vale, ahora tenemos un problema. Y el problema es esta tierra. Que es un 7-Sity. No nos deja... No nos deja atacar. No nos deja atacar con el refugio anónimo. Así que la partida se queda un poquillo estancada. Creo que no voy a atacar tampoco con la Ghast Edionda. ¿Para qué? Para que se estampe aquí y poner una ficha de tesoro. Pues no. No merece la pena. Pasamos turno. Y ahora nosotros estamos con la necesidad de topdequearnos un hechizo poderoso. Tiene, por cierto, Campus de Prismari, con el cual adivina uno. Creo que es la primera vez en mi vida que veo utilizar la habilidad de adivinar de esta tierra. Vale, nos da el turno one more time. Y lo que necesitamos es muy sencillo. Es robar un Plainswalker. Un Plainswalker aquí, la partida en la que nos hemos robado tres de mano. Y ahora en esta no nos están saliendo. Ganaríamos simplemente con el Plainswalker. Espero que no nos contraré este el comerciante. El comerciante puede ser la clave en esta partida. Vale, ha entrado. Esos son buenas noticias. Muy buenas noticias. Porque ahora a partir de aquí empezamos a robar cartas como locos. Y de hecho, le voy a atacar. Y dices, ¿por qué le atacas, loco? ¿Sabes que te va a bloquear? Sí, para que se gire el maná. Que gaste todo su maná en Salón de los Gigantes de las Tormentas. Y no lo gaste en otras cosas. Simplemente por eso. Nos bloqueará el posadero, ¿vale? Perfecto. Pues lo sacrificamos. No hay problema. Eso está. Pero robar carta extra. Que tener ese posadero. Bien, lástima que no tenemos 5 de maná para el Ren. Y 7, que era el momento ideal para haberlo jugado. Ahora que sabíamos que... Bueno, le quedaba una carta en mano. Y estaba girado. Pero le quedaba en 2 de maná. Tenía 2 de maná por el Salón de los Gigantes de las Tormentas. Que estaba enderezado también. Vale, roba dos cartas en fase principal. Con el Contemplar del Multiverso. Juega tierra. Dos cartas en mano. ¿Qué creéis? Nos va... No puede activar la tierra. Por lo tanto, sería lógico. Creo que atacar. Y nos llega el maná. Si no tiene nada, nos llega el maná para hacer Ren y 7. Yo creo que es importante hacer este ataque. Vale, nos mata el Fuego del Dragón. O sea, nos mata con el Fuego del Dragón el Refugio Anónimo. Que podríamos sacrificar para robar carta. Pero no lo vamos a hacer por un bien mayor. Espero que no nos contara este el Ren y 7 ahora. Puede tener justo un 7 y a venir. Hagamos dos fichas de tesoro. Nos está saliendo muy caro. Vale, bien. ¿Sabéis lo que pasa con esto? Ahora mismo es un 6-6. Para un mazo azul rojo con chispas. Es muy difícil de matar. Pero puede que lleve por un maná azul el nuevo Anular Invocación. Y por cierto, además, tiene el Salón de los Este. No me he leído las albienes estas. Voy a jugar tierra para que esto sea un 7-7 y se puede intercambiar por eso. Y simplemente atacamos con todo. ¿Por qué? Porque si bloquea, por ejemplo, al comerciante, pegamos de 8. Y eso significaría su muerte. Tiene que bloquear al 7-7. Quizás antes de haber atacado, tendría que haber hecho la habilidad de Ren y 7. La el más uno. Pero no he querido hacerla. No he querido hacerla. Porque quería ver qué hacía él. Aunque, mira, obviamente lo he hecho mal. Si lo hubiese hecho, tendría... No, estaríamos igual, sinceramente. Estaríamos exactamente igual. No, seguimos igual. Podríamos robar carta con la Gast Edionda ahora mismo. E incluso tirar la sangre de la nieve para reanimar del cementerio a alguna criatura. Pero no tenemos nada que sea relevante. De hecho... No, me voy a esperar. No, no vamos a robar ahora. Podríamos robar, pero es poco probable que robemos un hechizo que podamos jugar. Nos ataca con el cubil de los go que tiene. En lugar de quedarse bloqueando, le quedan 6 de vida. Lo cual está estupendo. Y va, espérate, si... Claro, no había caído. Nos mata a Ren y 7. O no. Porque podemos hacer esto. Sacrificamos Gast Edionda. Le damos menos 1, menos 1 al cubil de los go y nos pega a Edos y no nos lo mata. Encima hemos robado carta. Bueno, pues ahí estamos. Vale, hemos robado un refugio anónimo. Podemos hacer el 0 y poner todas las tierras de la mano en juego, lo cual mola. De hecho, creo que vamos a hacer el 0, probablemente. Venga, tiene dos cartas en mano. La verdad es que me encanta este mazo porque tiene una ventaja de cartas absurdísima. Mirad qué bueno esto. Vamos a hacer el 0. Quería hacer todas las habilidades de Ren y 7 y me ha dado mucha satisfacción que podamos hacer esto. Me las pone giradas. ¿Tenemos alguna criatura que queramos reanimar? No, lo que vamos a hacer es reanimar el Ren y 7 el siguiente turno. Así que voy a atacar de 1, aunque sea poca cosa. Pues algo. Pela divina, de acuerdo. Podemos reanimarlo con Sangre de la Nia del siguiente turno. De hecho, ojalá juegue él alguna criatura. Aquí el peligro podría llegar a ser, esperemos que no ocurra, que haga justo en este turno Epifania de Alrun. Vale, explicación expresiva. Va a jugarnos un turno extra seguro. O sea, ahora va a mirar otras 3 cartas adicionales. Seguro que va a encontrarlo. No ha jugado todavía ninguno y se ha visto ya más de 20 cartas del mazo. Así que, vale, juega tierra de turno, que va a ser un campus de Prismari. Ahí está la Epifania de Alrun. Soy visionario, como os podéis imaginar. Como estáis viendo. Así que bueno, nos mata Ren y 7. Pero está guay. Está guay que haya puesto alguna criatura en mesa. Y para que nosotros podamos hacer esta Sangre de la Nieve, ¿no? ¿Os imagináis que tiene justo la última carta de la mano el counter? Y me contraré esta Sangre de la Nieve. Sería duro, ¿eh? Eso sí que sería muy duro. Pero no ataca con lo demás. Ah, no ataca con lo demás porque sabe que tenemos el refugio anónimo y se ve pilladillo, ¿no? El rival. Uh, esta tierra también está muy bien para nosotros. Antes de atacar, yo creo incluso. Bueno, podríamos... Da igual, ¿verdad? Antes de atacar, venga, Sangre de la Nieve. Destruimos todas las criaturas. Espero que no tenga el counter justo ahora. Wow, menos mal si llega a tener el counter ahora. Bueno, reñamos el Ren y 7. Ponemos el Polo Arborio Gigante. No hemos atacado todavía, por cierto, este turno. Poco Colmena y activamos el refugio anónimo para atacar. Tenemos un 12-12 en mesa y la Divina, pues hemos ganado la partida, creo. Vuela que al final no ha tenido nada. Bueno, Izzet Dragons es el primer mazo del formato. Es la monoverde con la que nos ha ganado antes. Y seguramente el segundo mazo del formato sea Izzet. Ya sea la versión de dragones o la versión de control, ¿no? Que no lleva a los dragones para centrarse en controlar y simplemente tirar todo esto. Pero sin dragones y tirar las epifanías de Alrun con las que gana, ¿no? Además lleva el hechizo de este instantáneo raro de Innistrad que copia tu siguiente instantáneo conjuro para hacer dos turnos extras, ¿no? Lo cual es muy poderoso. El 12-12 solamente lo puede subir a la mano. Nos mata a Ren y 7 porque el rival es así, es muy osco. Nos hemos robado otro. Tenemos que activar las criaturas, ¿vale? Porque tiene un bloqueador. Pero no ganábamos. Si atacábamos solo con el 12-12 nos podía bloquear. Quiero activar todas las criaturas, que mola bastante todas las tierras que son criaturas. Y bueno, el mazo me encanta. Me parece que es un muy buen mazo. No hemos conseguido la victoria en la primera partida, pero sí que hemos alañado una buena victoria en esta segunda partida contra otro mazo que es tier 1 del formato. Hice dragons, igual que contra la monogreen. Yo creo que la monogreen la podríamos haber ganado si no nos hubiésemos quedado atascados. Porque la ventaja de cartas, o sea, teníamos muchas jugadas muy buenas en mano, pero nos faltaron las tierras, ¿no? Mazo que me encanta. Así que bueno, muchísimas gracias a Dinom por haberme lo pasado, por haberme lo mandado. Y no sé si esto puede ser la vuelta del mazo del suscriptor. No sé qué opináis vosotros al respecto. Así que ya digo, un par de cosillas a las que estoy dando vueltas. Primero, el tema del mazo del suscriptor. Comentádmelo en los comentarios, escribid por privado. Si queréis, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Twitch. Si ya sabéis, tenéis todas las redes sociales debajo del vídeo y en la suscripción. Y luego lo segundo, el tema de los cambios horarios, ¿no? Esos lunes y miércoles que haré el directo por la mañana a partir de las 11 de la mañana en lugar de por la noche. Lo demás queda igual. Y además, añado el viernes por la mañana también de 11 a 2. En principio, solamente para jugar Magic. De todas maneras, seguiremos viendo. Porque si a lo mejor hay un día que veo que hay poca gente o que... A lo menos, no sé, por ejemplo, el viernes por la mañana, que es nuevo, que nunca he hecho directo los viernes. Ni siquiera ni por la mañana ni por la noche. Si veo que hay ganas de ello y tal, pues a lo mejor podemos jugar otros juegos colaborativos. O podemos jugar al League of Legends o al Clash Royale o al Diablo 2 Surreacted. Que estoy jugando bastante, ¿no? Así que, bueno, lo iremos viendo. Pero en principio, 100% Magic, como siempre hasta ahora, es lo que es el canal. Y es a lo que me he dedicado siempre. Así que, bueno, nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau. Chau.